Dios mío, aquí estoy otra vez con el corazón abierto y dispuesto a recibir todas las bendiciones que a diario me das recibe en este nuevo día toda la gloria y la adoración de que eres un Dios bueno y que no necesitas que te esté pidiendo todo de que conoces mis necesidades y que estás dispuesto a ayudarme te entrego mi corazón para que en él haya cosas buenas porque tú mismo lo has dicho de lo que hay en el corazón hablan los labios alabado seas porque te revelas con palabras de amor y tu voluntad siempre está disponible para ser captada y asumida desde mi razonar para vivir en tus caminos adorado seas porque me hablas con claridad y muchas veces me consuelas con palabras de ternura y amor te suplico que sanes todo mi ser y me hagas fuerte dispongo a saber actuar diariamente frente a los problemas ayúdame a controlar mis impulsos a saber responder ante los estímulos te pido que no me dejes solo sino que me hagas sentir tu presencia poderosa que todo lo transforma para vivir este día en tu alegría te alabo y te bendigo porque tu amor es incondicional e infinito gracias por todo lo que seguirás dándome durante este día te amo y confío en ti en la victoria que me darás amén queridos hermanos que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús nuestro Salvador Amén